Ahora si, esta ya es la quinta parte, voy a empezar a grabar desde aquí, desde cuando se está empezando a cargar la partida Porque he notado de que no duran casi nada los videos, solo duran alrededor de... Bueno, ni he checado en los videos en verdad, pero se me hace a mi muy poquito tiempo la verdad Así que los voy a procurar estos, o sea, hacer de dos partidas, pero una partida así empezada desde el principio, desde el mero principio Y así lo voy a ir haciendo, pero esta la voy a grabar desde que se carga A ver, a ver, tenemos un camuflaje activo, una bola de calor y dos tempestades Bueno, y yo Miren, el rebelde, ese no sé qué hace Ya vi en todos los personajes y no hay ninguno que se parezca a ese Díganme en los comentarios, ¿quién tiene ese personaje? Porque yo no lo he visto ni que lo usen ni nada Solo lo he visto en esa imagen No, se me movió, se me movió lo de la mira y eso Miren, no tengo los modificados así ¡Qué bien! Ya no tengo la cabeza, ya no tengo la cabeza Y eso que se me olvidó, quitarlo Pero... Se mataron Dios, que no se me haya puesto ¡Ah, genial! A ver... Pues no me gusta mucho con esto Porque no tengo... En si la mira, nada más tengo un circulito allí Así que voy a intentar matar con los puños ¡No, hombre! ¡Quítate! ¡Quítate! Una, dos... ¡Ti, ti, ti! ¡Ah, qué fue eso! ¿Qué fue eso? ¡Oh, se me lo echan así! Para locos A ver, es la misma ¡Ah, ya está, tiene luz! ¡Ah, ya, ya se me puso, qué bien! Qué bien que ya se me cambiaron los puños Porque así no me gustan para nada Y no estoy... Esta mira Es muy efectiva No sé si sea la que creo De que... Como que... Rastrear a los jugadores Los deja en rojo Si están en una bomba de humo Al que le estás... Queriendo matar O... A los que están allí En la zona camper A ver... ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut y se me va a poner la cabeza que miedo no, ya no voy a hacer la mira mejor me pongo esta pistola esta es una metralleta genial rata que tenga la misma mira no, no la tiene genial sería el colmo si la tuviera porque no me gusta no me gustó para nada esa mira se la voy a quitar al instante yo creía que se iba a poner así como me gusta pero me fijé después bien en la mira y si era después de todo como me temía al menos la quería oh, MG ya la subí tan rápido, nivel 12 bueno, estoy obligado a usarla aunque me dé miedo es que les digo 49 a ver, corte fino quien sabe que de corte fino ay, pero aún así me mataron llevo 3 derrotados me está yendo mejor que en la anterior una, dos y paz que me matan iba a derraparme así una, iba a ser una, dos y paz paz no sé si me den nombre, nombre rápido al agua al agua, al agua papi al agua papi pero si con esas cosas bueno, esas flechas eran raras nunca las había visto pues parece que no había visto nada más rápido rápido ay, la cara aquí da más miedo a ver denle ponganme en los comentarios si les dio miedo la cara de esta mira pero les recuerdo ver esa cara a las 11 de la noche a ver, a mi equipo que men... me voy a bajar el volumen que ya me estoy preocupando escuché abrirse una cosa una puerta de la casa pero ninguna está abierta me está dando miedo bueno, pero voy a seguir grabando no me importa que me dé miedo ahora sí nunca me ha pasado esto la verdad bueno, sí me ha pasado hasta con mis amigas en una pijamada pero no no entró nadie no entró nadie a ver la rueda pero no entró nadie a ver mi perro le está ladrando algo y se escucha abrir la red entonces no es nadie no es nadie no, no es nadie porque si le hubiera ladrado mi perro se muerde de verdad que a ti nada más a nosotros a mi familia y a mí nos muerde cariño pero a todos los demás que son desconocidos como es el pintor que a veces viene pues ese sí los muerde y de verdad o sea así deja a ti saca un poquito de sangre y así porque es cachorro todavía que te pasa ya es no, no me quiero ahogar ¿cuántos? ¿qué? ¿vos tres? ¿en serio? no me ha ido nada bien no, pero yo no estoy mejor y yo diciendo que me iba mejor en esto es más lo voy a matar a ese lo voy a matar no le iba a aventar la granada ya que estaba en su compu que este estaba viendo cosas a ver ¿cuánto? ¿qué, qué, qué, qué? ah, qué bien no me dio ay, no, no no, no, no es que la mira la mira que me da miedo creo que es que me va a quitar de la cabeza ya, ya, ya me quedé desde el piso toda la noche porque es que miren y les recuerdo ¿y? ya son las 10.53 de repente estás jugando normalmente se te olvida que tienes equipado de mira pero así de palco tirador apuntas tiene la cabeza y te asustas pero una forma de sernudo bueno mejor grabar otro video ya me voy a quitar la mira ya voy a grabar uno sin la mira apenitas 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 se mataron apenitas me mataron esto una invasión enemiga mira ese es el jugador que tiene ese personaje equipado que nunca había visto pero no recuerdo que me haya matado a mí a ver me mataron ocho veces para haber matado a otro que este treinta y ocho eh digo treinta y ocho derrotó a dos y lo mataron diez y algo de veces ya no alcancé a ver pero derrotó a dos nada más y lo mataron diez veces hasta yo maté más que él y me mataron menos ve bueno ya saben nada más enseño lo que me tocó a ver nivel dos poco de XP bueno aquí se acabó el video espero que les haya gustado denle like suscribanse chau